Eddie Hearn, Canelo pelearía con Benavides si venciera a Charlo o Plent. David Benavides obtendría una pelea contra Canelo Álvarez si vence a Germán Charlo o Caleb Plent, dice Eddie Hearn. Él siente que Benavides, 26-0, 23-2, necesita ganar una oportunidad por el título contra el campeón indiscutible de peso supermediano Canelo al vencer a uno de esos dos. No es suficiente que Benavides sea el campeón interino de las 168 libras del CMP, y el obligatorio para el título de Canelo con esa organización. Benavides aún necesita ganarse la pelea contra Canelo, a pesar de que ha hecho más que suficiente para ganarse la pelea y convertirse en el campeón interino y obligatorio del CMP. Lo que dice Hearn parece sacado de un libro de texto sobre cómo los boxeadores pueden evitar enfrentarse a los mejores. En otros deportes, cuando ganas un lugar en los playoffs o una oportunidad para el Super Bowl, no se te pide que vuelvas atrás y reinicies el proceso de ganar él. Ya te lo has ganado. Pero por la forma en que habla Hearn, que Benavides sea obligatorio para el título del CMB de Canelo no significa nada. No creo que Canelo le dé una pelea a Benavides, incluso si vence tanto a Charlo como a Plent, porque entonces probablemente recurra a él porque no quiere pelear con otros peleadores mexicanos como una excusa para evitarlo. Grandes luchadores como Benavides. Benavides ahora va a pelear contra José, Uzcategui, un buen peleador, un peleador fuerte, pero vamos. Estás gritando por Canelo Álvarez. Tienes que hacer declaraciones. Tienes que hacer que los fanáticos digan, Canelo, debes tomar, la pelea de Benavides, dijo Edigerna Fight Hub Televisión. Sabes que cuando un peleador es lo suficientemente grande, y cuando Canelo Álvarez siente que ese peleador merece esa oportunidad, él les dará esa oportunidad. No culpo a Benavides porque creo que Benavides quiere estar en grandes peleas, pero es vergonzoso. ¿Cuándo peleó Benavides por última vez? Ahora son una pelea, con José Categui, para enero o febrero. ¿Por qué? Caleb Plent, lo vi con una buena victoria. Charlo, ¿con quién ha peleado Charlo? Benavides es un gran luchador. Tienes que forzar una pelea. Cuando Canelo Álvarez ha logrado todo lo que ha logrado, ¿dónde está la motivación para pelear contra David Benavides? Benavides, no me malinterpretes. Es una buena pelea. Él, Canelo, quiere desafiarse a sí mismo. Revancha a Vivol. Asciende a peso semi-pesado. Peleará con Benavides, estoy seguro. No es mi decisión. Soy Edirreynoso. No le teme a David Benavides. Todo lo que quiere es que estos muchachos se ganen la oportunidad, y dejen que el mundo pida una gran pelea. Si Benavides fue y venció a, Germal, Charlo fue y venció, Canelo pelearía con él en un instante. Pero peleará contra Euskategui en enero o febrero. Creo que le están haciendo un flaco favor a la carrera de Benavides porque es un gran boxeador porque sé que quiere grandes peleas. Tienes a dos tipos en el mismo campamento, Plenty Benavides. Es una pelea masiva. Haz la pelea. No entiendo, dijo Gern. 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 Gracias.